Es que si tienes un dispositivo Android o un dispositivo iPhone, pues puedes poner este código y te va a cargar la siguiente información. Por ejemplo, nos vamos al marcador y aquí vamos a escribir asterisco numeral 4 3 numeral. Y como puedes ver, no se te habilita ni te presenta ningún tipo de menú oculto ni nada por el estilo. ¿Esto por qué? Porque este código lo tenemos que ejecutar para que pueda funcionar. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pues simplemente dándole al botón de hacer la llamada. Perfecto, lo presionamos y si puedes ver dice código MMI iniciado y al instante te carga lo que es la información deseada. Recuerda que esto lo puedes ejecutar tanto en un dispositivo Android como en cualquier dispositivo iOS o iPhone. Ya que es un código universal y funciona en cualquier compañía y en cualquier dispositivo móvil. Por ejemplo, aquí podemos ver la información y lo que pasa con este código es que con esto vamos a saber si nosotros tenemos lo que es el servicio de llamada de voz activado. En caso de que nosotros no tengamos ese servicio de llamada de voz activado, aquí te va a decir que el servicio está desactivado. Como puedes ver, en mi caso el servicio se encuentra activado para voz. Así que ya lo sabes, lo puedes probar en tu dispositivo, ya sea iPhone o dispositivo Android.